Hoy solo en el mundo vagando en la vida Llevando una herida de llanto y dolor No quiero saber que amor en la vida Solo te conduce a la decepción Si entregas el alma y amas sin medida Verás que te olvidan y el tiempo perdió Juegan con tus sueños, destruyen lo bueno Te quedas sin frenos pa' la diversión Sin complicaciones se pasa más bueno Que solo es mejor Y enamorarme para qué, para perder Que tal por Dios Y desde entonces en él no volví a creer Y feliz son Tirvan cerveza, tráiganme en esa Más bien la otra, que está mejor Soy quien escojo a mi manera Lo que yo quiera Porque ser fiel ya no me interesa Y como es, azulejo Ya no me interesa Y punto Solo me interesa Pasar bueno y rico Y sin compromisos Que al amar te dan Y que te someten A estar aburrido Sufriendo en la vida Sin necesidad Yo tan solo quiero Vivir sin perjuicios Es idea mía El hoy pa' randear Y pueden hablar Que yo estoy perdido Pero ellos no saben Lo bien que me va Ya hoy es distinto Porque he comprendido Que estar sometido Conmigo no va Sirvan cerveza Tráiganme en esa Más bien la otra, que está mejor Soy quien escojo a mi manera Lo que yo quiera Porque ser fiel Ya no me interesa